Música Ellos ya son eternos en nuestro solo música, pero hoy prometieron traer fiesta, por eso los convocamos. Estamos hablando de Martín Lucero y el DJ Ezequiel Fresa. ¿Cómo andan tanto tiempo? Estamos acoplando, ¿no? Me parece. Pero bueno, estamos en vivo porque ahora, claro, vení, ah, estás con el otro micrófono también, vení acá, vení acá. Estamos en vivo, entonces aprovechamos para decirles porque esto va a funcionar en un ratito nada más allá que nos van a regalar una versión nueva de un gran éxito ya tuyo, Martín. Hay fiesta. Hay fiesta. Hay fiesta para todos y todas. Bueno, contamos un poquito de qué se trata esa canción, recordémosle a la gente un video que ya tenemos donde andaban en colectivo y demás, donde no estaba Ezequiel, porque Ezequiel se vino a sumar a tu propuesta musical. Ezequiel estaba en la postproducción. En la postproducción, está bien. Y lo hicimos en la producción de la canción. Así que armamos esta versión electrónica un poco de trans, un poco de daft tip ahí. Y bueno, tenemos muchas ganas de presentarla y de que vean si contagien de la fuerza que tiene Hay Fiesta. Hay Fiesta, una canción que me prometieron próximamente y lo van a traer en videoclip, como así, con Eterno, video que estamos disfrutando hace tanto tiempo en nuestra pantalla. Así que se viene Hay Fiesta y también con la producción de ustedes, ya que son de meterse en los detallitos. Todo, todo, todo. ¿Todo van a estar haciendo? ¿Hay ideas, Ezequiel, de algo de lo que van a hacer en el video? Es un poco, es semejante a lo que ya hay, pero con un toque más moderno y más electrónico. Más electrónico. Más electrónico. ¿Y en cuanto a videoclip? Es, tiene un montón de cosas nuevas de que es lo que se está produciendo. Y tiene, es como de que es una parte de lo que es la primera versión fusionada con la nueva versión y se hace algo junto que está quedando bastante lindo. ¿Puede ser que se mezclen los videos clins? Exactamente. Ah, muy bien. Es una cosa bastante extraña de que ya lo vamos a ver en cualquier momento. Bueno, ustedes son ingeniosos, así que seguramente con algo interesante nos van a sorprender. Así que bueno, yo no voy a hablar más porque lo lindo es disfrutarlos a ellos en vivo y qué mejor que, si quieren saber alguna fecha, ya saben, martinlucero.com.ar Ahí se van a enterar de todos los lugares donde se están presentando. Actualmente están en muchas fiestas privadas, pero seguramente estarán sumando alguna actuación para el público en general. Ahí se van a enterar todo porque ahora nos vienen a regalar, antes de que llegue el videoclip a nuestro programa, este Hay Fiesta, Martín Lucero y Ezequiel Frecia. ¿Y después nos regalan un poquito de otra cosa? Seguramente. ¿Dale? Seguramente. Bueno, los dejo el mando acá en el escenario. Gracias, Pau. Muchas gracias, chicos. Gracias. Hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay nena. Un lugar salvaje es lo que quiero hoy, un hombre al incierto, a la perdición, cerca del pecado, que designación, hijos de la noche, sin preocupación. Hay fiesta, hay nena, y estoy de pie. Hay fiesta, hay nena, y estoy de pie. Un lugar cercano, no sé lo que veo hoy, un sendero hermoso, que designación. Un lugar servidoros, que designación, hijos de la noche, hoy sin preocupación. Hay fiesta, hay nenas, y estoy de pie Hay fiesta, hay nenas, y estoy de pie Hay fiesta, hay fiesta, ya que estoy, estoy de pie Hay fiesta, hay nenas, ya que estoy, estoy de pie Hay fiesta, hay nenas, y estoy de pie Hay fiesta, hay nenas, y estoy de pie Hay fiesta, hay nenas, y estoy de pie Hey, hey, hay fiesta, hay nenas, yo estoy de pie, hay fiesta, hay nenas, hay fiesta. Gracias amigos, eterno, eternamente, juntos. Aire intermedia, generaciones plenas, han nacido Venus, en el viento, afrodita, energía infinita, modo bello, modo cierto. Amo, luna y sol, canto, fruta canción, suelto, almas, adiós, hoy es, hoy, hoy soy, hoy soy. He venido aquí, con alas elevadas, fuerzas extrañas, me acompañan. Amo, luna y sol, canto, fruta canción, suelto, almas, adiós. Amo, luna y sol, canto, fruta canción, suelto, almas, adiós. Oh, 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 oh Sí, 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 sí